Otro patinete se a catar, lamentablemente Ha tirado, ha reventado la controladora, se ha ido el cortocircuito hacia la pantalla y ha fundido la pantalla también Vamos a llamar al cliente y ya es que estoy cansado, es que esto es un dolor, ¿vale? Estoy colocando la controladora nueva, como veis estoy infundando bien todos los cables Los cables están infásicos del motor, pero desastre, ¿vale? Esta es la controladora antigua, que está petada, ¿vale? Y ha petado la pantalla, yo es que ya, yo en serio digo, el arreglo de esto, de hecho este cliente nos ha traído dos patinatas Y los dos están con el mismo problema, uno le funciona a la pantalla y la controladora fundía Y este, el cortocircuito se ha ido a la pantalla fundido, la pantalla y la controladora está fundida La batería la tiene buena, así que la hemos estado testeando y el motor Pero esto, esto es un desastre, yo te la voy a hacer que lo diga, así que esto es un desastre Vamos a seguir con él, a ver si le planto la controladora y ahora le cambio la pantalla Pero vaya, telita, colega Pues ya me reemplaza la pantalla, ¿vale? Tenemos el patinete encendido Y luego si vais aquí que he empalmado unos cables Es porque, no sé si ya habían tocado el patín Pero los cables estaban trucados, ¿vale? Los cables del sensor de freno El conector estaban como los cables o del revés o algo Pero estaba, al que sea, ya había tocado aquí Entonces he tenido que poner, si os fijáis, pues Para que funcione el freno regenerativo El negro con el rojo Vamos a que no casan los colores, prácticamente Y ya por ese problema ya está resuelto Pues vamos a ir a cerrar el patín y a ver cómo se queda Porque también tiene las dos ruedas Que son tubalas deshinchadas Y le voy a echar un líquido que lleva lata ¿Vale? Le voy a meter el compresor a ver si agarra Y se queda las dos ruedas también Bueno, en adelante le hemos metido el líquido con lata Que era tubalas Y la ha agarrado Y ya está a inflar La cogió perfectamente Y la otra la encontramos que tiene cámara de aire Entonces vamos a desmontar, está pinchada Vamos a desmontar la ruedada y a ver en el estado que está Y si la puedo volver a tubalizar Que sería lo suyo, claro Bueno, la cubierta está hecha una mierda por dentro O sea, está cortada La cubierta está destrozada ¿Vale? La cubierta hay que cambiarla Pero la cubierta está destrozadísima por dentro Está cortada Vamos a poner la cubierta nueva Porque la cámara encima tiene tres parches No solo uno Una, dos y tres Respondo otra vez ¿Vale? Y la llanta Vamos a ver si no agarra el tubal Pues le han pillado una parisa de cojones Voy a tener que montarle cámara Porque Como se han cargado las bandas de rodadura Metiéndole puñalada Y le han hecho rebaba Pues voy a tener que meterle cámara Todo esto es lima Coladrama Esto trae de fundición aquí Una rebaba Que si no se la comen Cuando le pones la cámara Esa rebaba de fundición Te pincha la cámara Entonces voy a meterle cámara de aire Bueno, ya está el patín acabado El freno ajustado Llega atrás y la nueva puntada Controladora cambiada Pantalla Ya tenemos el patín aquí funcionando Las luces Estas que cuan Las damos aquí Y ya tenemos el patín andando ¡Hala! Otro más que se va Y espero no verlo más Que me va a dar ciudad ¡Gracias! ¡Gracias!